GEMDAL el nuevo gestor de equipos en nodos hola que tal y bienvenidos una vez más a su canal favorito y comentaros que vamos a comenzar una serie de vídeos conociendo esta nueva herramienta GEMDAL comentaros que ya se encuentra en su versión 2.0 aquellos que habéis usado la versión 1.0 se habráis dado cuenta de las bondades que ofrece esta herramienta y de la automatización de los trabajos repetitivos que se dice un nodo con esta versión 2.0 déjenme deciros que vais a clicar porque tiene funciones avanzadas ok incluso podéis llegar a configurar una radio vale una radio mediante GEMDAL por ahora podéis mutear incluso fabricar una radio mediante GEMDAL podéis conectarlos mediante SSH podéis correr los pneus de manera automática sacar las capturas y como no también tener gestión a los servicios de la cámara tener gestión a la controladora de acceso o al FSU o al SmartPak etcétera etcétera ok la información está mejor estructurada en cuanto a la ingeniería si estás alineando una PTP quieres conocer la ingeniería de la PTP GEMDAL te dice toda la ingeniería ok si estás alineando un sectorial con un suscriptor quieres conocer la ingeniería GEMDAL te dice también cuanto de valores de llegar etcétera esta versión es completamente gratuita y solamente disponible para la región de junio si estás en otra región haciendo el mismo trabajo no hay problema te pones en contacto conmigo vale entonces nos vemos en el próximo vídeo